También intervino en el tema el secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, quien manifestó que el Gobierno Estatal tiene plena disposición para dar asesoría jurídica a las familias defraudadas, familias que entregaron dinero a militantes periodistas con la esperanza de tener una casa propia, y además familias de escasos recursos. En entrevista el funcionario estatal dijo que la Procuraduría de Justicia está abierta en espera de las denuncias penales. Son alrededor de 2 mil familias guanajuatenses, reconocido el número por los propios responsables, quienes entregaron dinero para ser parte de un presunto programa de la Comisión Nacional de Vivienda. Hoy sabemos que la CONAVI no pide dinero para hacer este tipo de gestiones, fueron defraudados completamente. García López señaló que se tendría que resarcir el daño que causaron a las familias guanajuatenses, por lo menos fueron 3 mil pesos, en algunos casos incluso 8 mil. Estas familias se endeudaron, contrajeron créditos para poder pagar este anticipo, que hasta ahora no les ha arredituado en nada. Escuchemos al secretario de Gobierno de Guanajuato. Yo creo que tiene que haber un responsable, un responsable y lo que quiere la gente muchas veces cuando se le defraudan, bueno, es que se le restituya aquello que se le quitó o se le está privando. Ya sea, o bien, entregarle su vivienda como fue el compromiso o recuperar su dinero. Recordemos que muchas veces cuando las familias trabajan, se esfuerzan para tener un patrimonio, pues es a través de su casa. Yo creo que el que quieran comprar o adquirir un inmueble donde vivir, es mucho trabajo de una familia. Y bueno, en ese aspecto, si hay algún acto fraudulento que genere motivo de un delito, pues están abiertas las puertas de la Procuraduría. El gobernador Miguel Márquez Márquez también opinó sobre este tema. Dijo que los programas de vivienda que corren por parte de su administración están funcionando de manera adecuada. También dijo que las políticas propias de la Federación deben de aplicarse de acuerdo con reglas claras. Ante los hechos denunciados, el mandatario invitó a que se presenten las denuncias correspondientes. Pues primero la denuncia para dar la formalidad debida y obviamente ya a través de la averiguación correspondiente ya se estará deslindando unos responsabilidades. Yo creo que el trato es normal para todos, todos los guanacuatenses. Y bueno, aquí, pues insisto, primero la denuncia.